Baila la cumbia que me pega con mi mujer Bebé mi trago tranquilo, baila por ritmo latino Básando, así es que mi motor Traigo la fiesta, noche yo quiero bailar Baila la cumbia que me pega con mi mujer Bebé mi trago tranquilo, baila por ritmo latino Báilando, así es que mi motor Báilando, así es que mi motor Traigo la fiesta, noche yo quiero bailar Bailando, amigo, me voy a buscar otra más buena Y que me entienda como soy Y que me abroque donde voy porque al final La vida se nos va Sigue la fiesta, noche yo quiero bailar Baila la cumbia que me pega con mi mujer Bebé mi trago tranquilo, bailando por ritmo latino Básando, así es que mi motor Básando la fiesta, noche yo quiero bailar Baila la cumbia que me pega con mi mujer Bebé mi trago tranquilo, bailando por ritmo latino Básando, así es que mi motor En los dos días yo salí con la mordena Pero ahora mismo me voy a buscar otra más buena Y que me entienda como soy Y que no arroque donde voy porque al final La vida se nos va La vida se nos va ¡Adiós, polpita! ¡Bébale, que te escucha cada vez! ¡Bébale! 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 Sigue la fiesta, noche, yo quiero bailar Baila tracuñado y pegago a mi mujer Bebe mi trago tranquilo, bailando ritmo latido Así es que vivo yo Sigo la fiesta, noche, yo quiero bailar Baila tracuñado y pegago a mi mujer Bebe mi trago tranquilo, bailando a mi mujer Costando, así es que vivo yo Bebe mi trago tranquilo, bailando ritmo latido Costando, así es que vivo ¡Venga, eh! ¡Buenas palabras! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!